sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano anuel doblea en estos momentos ha sido captado en cámara aquí en república dominicana tras ser el acusado de haber planeado esa gran esa gran acto que están culpando a teca y sistina y mi gente hacer el agresor mi gente todo fue un plan de anuel doblea para sacarle dinero a teca y sistina algo bastante inesperado de él mi gente aquí el bloque tv te lo dejará pendiente y él también dicen que llegó a república dominicana a buscar a catalella para verse con ella mente y llevársela hacia miami junto a ya y la más viral realmente estas cosas están realmente prendida pero feo feamente mi gente no sabíamos esa parte de anuel doblea que es el culpable de agreder a esas personas en este día que estaban grabando con ya y la más viral y es más que sin menos preámbulos te dejaré el vídeo para que escuches las palabras y veas anuel doblea al llegar a república dominicana invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el bloque debe de mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en movimiento urbano que no se olvide compartir este vídeo con tus mejores amigos o familiares ahora te mostraré el vídeo clic